un cafecito en el viejo. Tu casa, condominio, tierra, propiedad comercial y de inversión. Real Estate y mucho más, una puerta de oportunidad. Hola gente linda de Miami, bienvenidos a Real Estate y mucho más con Alexandria Monge, tu Real Estate. Y hoy aquí totalmente bendecida por este grupo de profesionales que se encuentra aquí con nosotros en nuestro programa. Este es nuestro primer lanzamiento y de verdad que quería compartirlo con todos ustedes, presentarlos, su experiencia, todos los años que llevan trabajando cada uno en la industria. Tenemos a una clienta que va a compartir su testimonio y mucho más. Así que manténganse sintonizados porque este y mucho más viene más adelante con otros segmentos y otros programas. Tenemos hoy invitados especiales como al abogado William Bustamante. Bienvenido William. Muchas gracias, buenas tardes. Tenemos aquí al asesor financiero de All in One Mortgage, Oreste Cruz. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos aquí a una clienta anterior que va a compartir su testimonio, Ingrid Mitzka. Muchas gracias, Ingrid, por estar aquí. Con mucho gusto. Así que bueno, como ustedes pueden observar aquí este grupo hermoso de personas aquí, vamos a irlos presentando para que nos vayan comentando un poquito cuál ha sido su desempeño en cada una de las industrias que ustedes pertenecen, porque es importante que las personas que están allá afuera, en el momento de empezar a buscar una propiedad, se den cuenta que cuentan con un equipo de profesionales que pueden confiar en nosotros y cualquier tipo de asesoría estamos a su disposición. Abogado, abogado William Bustamante, cuéntenos un poquito, ¿cuántos años de experiencia lleva usted ya en la industria de bienes raíces y testamentos y toda esta cantidad de temas que abarca la propia raíz? Bastantes años. Vamos a decir que es más de 25 años que tengo. ¡Wow! Bastante. No de edad, digo, de experiencia. De experiencia. Valga la aclaración, valga la aclaración. Yo empecé en esto, cuando empecé la universidad, después de graduarme del high school, empecé a trabajar por accidente en una compañía que era de underwriters, que se llamaba Lawyer's Title Insurance, hace muchos años. Ahí empecé todo desde asistente, llegué a hacerme supervisor en la compañía de ciertos departamentos, de abstractos, etc. y del mapping department. De ahí decidí hacerme estudiar abogacía en vez de medicina, que era lo que quería estudiar. ¡Wow! Son dos cosas totalmente apartes. Dos totalmente diferentes. Eso fue un accidente. Ajá. Y de ahí, bueno, me gradué, me fui a la universidad de Iowa, conocí lo que es el frío. Definitivamente. Regresé a Miami. ¡Ay, voy a imaginar! Me mandé corriendo para Miami de regreso. Ajá. Y gracias a Dios empeñé la práctica ya desde hace años. Desde ahí he hecho de todo. Al principio trabajaba lo que entraba por la puerta, pero ya me he especializado más. Siempre he hecho lo que es bienes raíces y testamento, gerencia y corporaciones, etc. Soy compañía de títulos. Hago todo lo que se involucra en real estate. Correcto. Lo manejo todo y he tenido muchas experiencias a través de los años. La oficina de ustedes está en la ciudad de Coral Gables, ¿correcto? Estamos en Coral Gables, en el 2655 South Legend Road, donde hay un edificio del Ocean Bank de Coral Gables. Sí, correcto. En vez de errores, horrores, porque eso es lo que pasa cuando no son bien asesorados. Además de eso, de la experiencia que tiene, haces otras cosas también, como testamentos también, ¿cierto? Testamentos, trabajos de herencia, lo que se llama probate, fideicomiso, que son los trusts, corporaciones. Hay un rango de distintas prácticas que se pueden hacer en lo que es real estate, ¿ok? Hago distintas cosas en esa rama. Y es muy interesante, es una práctica muy linda, tiene sus problemas, etc., pero si uno lo analiza todo, es muy lindo y lo disfruto. Correcto. Yo sé que definitivamente, me consta que lo disfruta porque muchas veces son las 6, 7 y el doctor aquí siempre está trabajando y ocupado. Es difícil, es difícil lograr a veces comunicarse porque tiene bastante trabajo y, bueno, por eso tienes un equipo de personas que te asisten, que puede uno llamar y muchas veces sacamos una cita contigo y tú nos asesoras o al cliente que en ese momento tiene alguna inquietud, ¿correcto? Correcto, correcto. Y bueno, y tenemos aquí a Orestes Cruz de All in One Mortgage. Orestes, cuéntanos también tu experiencia. ¿Cómo fue que iniciaste en este gremio de hipotecas? Increíblemente algo similar. Por accidente también, no me digas. Yo estaba en la universidad estudiando contabilidad y quería empezar en una carrera que ganara dinero, que tuviera el potencial que yo quisiera y pensé en la medicina. Y entré a estudiar medicina. Andrea, pues, qué coincidencia. Dos, qué bien estudiando medicina. No, no se me olvida. Podemos empezar a estudiar medicina. Oh, no, no, no. Ahora cambiamos industrias al tiempo. Yo no creo, ya con el dinero que están ganando, lo dudo. Y entonces. Pues, increíblemente entré en medicina y la medicina no me entraba a mí. No teníamos nada que ver. No te aceptaba, no te aceptaba. No, 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 no. Y desde ese entonces me puse a buscar, me puse a investigar en qué industria era donde yo podía llegar al potencial que quisiera, no que nadie me limitar. Y encontré que de banquero, que es lo que me gustan los números, antes estudiaba contabilidad. De banquero era donde yo podía lograr lo que quisiera. Así conocí a Eduardo Fernández, que es el dueño de All in One. Y ya, el resto es historia. 12 años trabajando con él. 12 años ya. 12 años. Y algún momento has pensado en retirarte de esa profesión. Esa es la cosa. Hablamos de estrés. Estrés en industria. Estrés en la sensación. Y no, me encanta lo que hago. Me pienso ver con 80 años haciendo cierres y sin estrés. Yo no me estreso. No, no, no. Definitivamente. Y bueno, también tenemos aquí a una invitada muy especial. Es una exclienta mía, de Alexandria Mujer, tu realtor, que de verdad, muchísimas gracias, Ingrid. De verdad, de corazón te lo digo, porque sé que eres una mujer muy ocupada. Trabajas para una multinacional. Y es una persona que tiene una agenda bien apretada. Y cuando le dije, ay, ¿qué vas a hacer conmigo? Le dije, no, Ingrid, por favor, yo sé que eres una clienta contenta. De hecho, ya Ingrid me ha referido clientes. Y es importante que el público no solamente escuche de nosotros los profesionales, pero que también escuche de una persona del mundo real, una persona que pasó por la experiencia de compartir con nosotros como equipo todo el proceso de compra. ¿Cuál fue el momento más alegre que tuviste durante ese proceso, Ingrid? Como fui first buyer, el momento más emocionante es cuando te dicen, estás preaprobada. Ese es el momento que dices, se te abrió la primer puerta. Correcto. Ese es el momento más emocionante. Y el otro es cuando te dicen, ven a firmar. Ah, totalmente de acuerdo. Aquí está la llave. Así es. Ahí está la llave. Ahí está la llave. Yo creo que en ese momento no te lo creías, ¿cierto? No. No. A mí, la llave mía. Bueno, Ingrid, un caso típico porque antes de ser primera compradora, ella rentaba. Correcto. Rentaba y poquito a poquito empezamos a hablar. Y yo le decía, Ingrid, ¿para qué vas a seguir rentando? Compra. Y poquito a poquito, pero como una mujer totalmente inteligente, y mujer, ay, perdónenme, la captó la idea de una y dijo, bueno, vamos a ver cómo es eso. Y se hizo preaprobar. Luego empezamos el proceso de búsqueda. Pero yo sé que como todos los compradores hay momentos de frustración. ¿Cuál fue ese momento de frustración? Porque todos los colores de rosa. No. Hay que decirlo. ¿Sí o no? Todos los colores de rosa. Es como una ola que tiene diferentes tensiones y llegó la ola de que pedían muchas cosas para corroborar tu trabajo, las cuentas de los bancos y el momento en que no calzó el historial de empleo con lo que yo decía. Correcto. Y eso es una parte muy dura porque yo llevo casi 20 años en la misma empresa, así que yo sabía que iba a salir, pero no salía. Claro, porque creo que habías cambiado recién de posición. Sí. Entonces, no se veía el cambio reflejado en el sistema. Con todo el salario. Exactamente. De HR, de la compañía. Sí. Todavía tengo buena memoria. ¿Te das cuenta lo especial que todavía eres? Totalmente. Totalmente. Fue un poquito frustrante porque yo creo que yo te llamé y dije, ¿sabes qué, Alexandria? Yo creo que yo voy a dejar la casa. No lo voy a olvidar. Yo creo que estaba viajando, andaba por Colombia y me acuerdo perfectamente escuchar esas palabras así en eco. Y me dijo, no quiero la casa. Y eso me retumbaba y decía, ¿qué vas a hacer? No se te ocurra cometer ese error. Pero hoy en día yo creo que estás muy agradecida porque casi que eso fue hace tres años aproximadamente que compraste esta propiedad. Y más o menos hace poco, hace unos meses me llamaste y me dijiste, Alex, ¿cuánto más o menos está costando la casa? Dile al público, ¿cuánto más o menos ya te has ganado en esa propiedad? Hoy por hoy, fácil, fácil, 75 mil dólares. Hoy por hoy. 75 mil dólares, que era lo que tú estabas comentando en los segmentos anteriores de el costo de esperar. ¿Por qué esperar? Si Ingrid aquí hubiera seguido esperando, no hubiera ganado 75 mil dólares. Así de sencillo. Sí. ¿Cierto? Eso es cierto. Y es algo que es de entender. Y ahora, en el caso mío, para que ustedes sepan, yo llevo 17 años trabajando con bienes raíces o real estate y la verdad, como comentaba William y como comentaba Orestes, es una relación de odio y de amor porque cada año o después de cada transacción yo digo, no hago más real estate, pero cuando viene alguien con su carita que sí me puede ayudar, yo vuelvo y caigo en las redes. Vuelvo y caigo en las redes y digo, no, hay que ayudar a esta persona nuevamente porque de verdad es una gran satisfacción. cuando yo veo a clientes como en el caso de Ingrid firmando ahí, yo digo, wow, una persona que va a tener su primera propiedad va a tener unos ahorros en un año y que va a referirme más clientes. de verdad que es una profesión muy linda. Pero, Alexandra, pero sí tengo que decir que depende del realtor. Eso es base para cualquier transacción porque si usted no confía en su realtor o si no es una persona que le pone interés, la verdad es que es muy difícil, eso sí te lo digo. Así es. ¿Qué me quieres decir con eso? Muchas gracias. No, gracias a ti por confiar en mí. Claro que sí. Muchísimas gracias por confiar en mí y por tenerme en cuenta. Y eso es lo mismo que decimos. Así como dices tú con la parte del realtor, lo mismo sucede con el abogado, con el asesor financiero, si nosotros no sentimos esa plena confianza, no nos identificamos, no tenemos esa química con el asesor financiero o con el abogado, pues nos vamos a abstener y no vamos a avanzar, ¿no? Ahora, ustedes ya han muchísimo años y ustedes saben que este es un negocio de referido. Me dijiste, ya es más de 25 años, ahora este ya es más de 12 años. Yo imagino que todos estos clientes, ¿cuántas veces estos mismos clientes han venido a ustedes? Yo les digo a mis clientes que vamos a tener una relación por 30 años. Por 30 años, ¿cierto? Cada vez que tengan una pregunta, llámenme. La documentación que les llega a la casa, todo lo que pasa en el mercado. Y así mantenemos una relación, pero más que todo es por darnos servicio. Es un negocio de servicio. Así es, pero tienes que estar enamorado de tu profesión, como lo estamos nosotros. En el caso de William, yo imagino igual, tú tienes clientes que han estado contigo muchos años, ¿cierto? Yo tengo clientes desde el principio, desde que empecé. Imagínate. Y los he visto crecer. Las inversiones de ellos han crecido también, que es muy importante y es muy bueno para mí también. Claro, claro. Y para ellos. Es decir, yo trato de llevar un tipo de relación de amistad, en algunos casos de muchos de ellos somos amistades, etc. Es importante llevar a cabo esa relación. Totalmente. Y ahora, aquí les he hecho un chiste, no sé si les ha pasado a ustedes, pero siempre sucede que después de cada transacción que yo cierro, ¿usted sabe cuál es la frase típica que los compradores le dicen a uno? A ver, vamos a preguntárselo a la compradora. A ver, ¿cuál es la frase típica después de que uno cierra? ¿Qué pasa? Te voy a invitar a? A mi casa. Y eso es muy cierto. Ahogado. Apenas, créame que la primer barbecue que vamos a hacer en la casa, lo voy a invitar. Y han pasado el primer, el segundo, el tercer año, ¿no? ¿Engrípado? ¿Engrípado? No, no. Yo he invitado a Cayo Largo, en una casa, si lo estás mirando, al lado del mar. Me está invitando y le he hecho varias transacciones. Vamos a cobrar, vamos a cobrar. Hay que empezar a cobrar. Sí, es cierto, es muy cierto. Yo todavía estoy esperando a alguien por aquí también. Aquí hay un testimonio. Hay que decirlo de todo. Hay que sacarlo de la luz. Sin ánimo de ofender. No. Es chistoso y es agradable. Es muy bueno. Independiente, sabemos que la vida cotidiana y la vida tan agitada que llamamos aquí en Miami. Se complica, entendemos, entendemos. Entendemos, somos personas bien comprensivas. Créanme que sí. Pero lo más importante es ofrecerles y asegurarles que ustedes están trabajando con un equipo de personas que no solamente tienen los años en experiencia, tienen el conocimiento, pero además tienen esa parte humana. Porque en esta profesión muchísimas personas solamente se enfocan en el factor dinero. Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo ni mucho menos, pero el factor humano es muy importante. Es ponerse en los zapatos de ese comprador. Es ponerse en los zapatos de ese vendedor. Es ponerse en los zapatos de esa persona que no entiende nada de créditos, no entiende nada de tasas de interés y Orestes está ahí para ayudarles. No entienden nada en la parte legal, tienen una confusión, están perdiendo su casa y pueden llamar a William y William está ahí dispuesto para ayudar. Y si uno necesita una persona que dé una buena recomendación porque vivió una buena experiencia, entonces uno dice, mira, no hay problema, llámate a Ingrid Miska, que es una persona que compró con nosotros, llámate a Julanito, a Venganito, a Pablo, y eso le da una gran confianza al público porque en esta industria se han dado muchas situaciones de fraude, ¿correcto? Entonces, como en todas las industrias, hay que tener mucho cuidado. Todos los que estamos aquí somos responsables, tenemos una licencia, el abogado tiene que responder al BAR como abogado. Aquí Orestes Cruz tiene que responder a... En el MLS. En el MLS, que es la entidad que regula toda la parte de los asesores financieros. Y en el caso mío, bueno, con la división de Real Estate, que hasta el momento no tengo ni una sola queja en 17 años, toco madera, nadie jamás ha puesto una queja en contra mía, y es parte de esta profesión. Cuando haces las cosas con amor, con pasión, definitivamente las cosas tienen que salir bien. Así que, ¿tú nos vas a seguir recomendando personas? Claro que sí, con mucho gusto. Claro, con una buena experiencia. Y aquí estamos nuevamente, el abogado William Bustamante, de Bustamante Law Group. Tenemos a Orestes Cruz, de All in One Mortgage. Y a Alexandria Monge, que es la que está presentando este programa de Real Estate y mucho más, porque más adelante, en otros segmentos, tendremos la oportunidad de compartir otros tipos de temas, de interés, porque no queremos que la gente se nos aburra solamente Real Estate, Real Estate, Real Estate. No, aquí hacemos de todo un poquito. Somos personas que llaman una vida normal, casados, con hijos, con hijos también acá, con hijos también acá. Y entonces, entendemos la situación por la cual los compradores y los vendedores pasan, ¿correcto? Correcto. Entonces, si desean algún tipo de reporte específico, por ejemplo, ¿cuánto vale su propiedad actualmente? Me llaman al 786-344-5411. Pueden meterse a mi página web, MiamiEliteCondos.com, para que puedan ver todo lo último en inventario. Si tienen alguna pregunta de crédito o alguna situación financiera, pues se comunican con Orestes Cruz. Orestes, tú siempre contestas tu teléfono, ¿cierto que sí? 24-7. 24. Y me consta, porque este hombre puede estar en Grecia, que no me voy a olvidar, viajando con su esposa, y ahí contesta la llamada. A mi esposa le encanta eso. No, yo me imagino que sí. A mí me fascina. Y tenemos a William, que también contesta siempre, si no su asistente, porque muchas veces, abogado, muchas veces usted está en corte y es prohibido contestar los teléfonos en corte. Entonces, para que no se haya nada, una mala imagen, no, es que sea abogado, usted me recomendó no contestar. No, los abogados tienen que estar en corte y es prohibido contestar el teléfono durante el tiempo que están en la corte. ¿Es correcto? Correcto. ¿Quisiera adicionar algo para el público? Estamos dispuestos a cualquier pregunta que tengan, etc. Para mí es un placer reunirme con el que desee saber cuáles son los procesos que tomar en la venta y compra de una propiedad, o consejos sobre herencias, etc. Me encanta hablar con las personas que tengan preguntas, hagan una cita conmigo, y ahí les respondo todas las inquietudes que puedan tener. Y no se olviden de comentar real estate y mucho más para que esa primera consulta no les salga en una cantidad de dinero, no, que sea gratuita, la primera. Aclaremos, la primera, la primera, porque es una prevención que requiere mucho trabajo. Y luego tenemos a Oreste Cruz de All In War Mortgage. Oreste, ¿quisieras adicionar algo para que el público sepa dónde te pueden contactar, si tienen alguna duda? Bueno, mi número de teléfono es 786-419-5176. Y yo reintegro lo importante que es trabajar en equipo. Totalmente. Tener un equipo que conteste la llamada, que se conozcan, que sepan trabajar en una transacción juntos, es lo que llega a un comprador que esté feliz. Así es, así es. De verdad que me siento muy bendecida, muy agradecida, porque ese trabajo en equipo ha permitido que yo siga en esta profesión como agente de bienes raíces. Ha permitido que muchas veces alguien tiene un problema y yo les digo, llámate a William, él te va a contestar, dile que vas de parte mío, y esa persona ha quedado totalmente agradecida. O si tienen alguna duda en la parte de créditos, inmediatamente les digo, llámate a Oreste. Si no contesta porque está viajando, déjale un mensaje que él te devuelve la llamada. Y nunca he tenido quejas hasta ahora. Gracias a Dios, esto ha sido algo fructífero para todos. Y la idea es que sigamos adelante, siendo un gran equipo, que sigamos generando clientes contentos y satisfechos como Ingrid. Claro. ¿Cierto? Y en general, todo lo que ustedes necesitan, que esté a su alcance. No se olviden, Runesday y mucho más. Es una gran oportunidad para ustedes hacer diferentes tipos de inversión, para vender, para comprar, para contratar al abogado en temas legales, testamentos, o si necesitan crear una fiducia, o si necesitan hacerse calificar, o si necesitan hacer varias inversiones y no saben cómo darse cuenta, cuál es la mejor opción de financiamiento, pues entonces en ese caso ya se comunican con Oreste Cruz de All in One Mortgage, donde les va a decir, no, 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 ¿cómo se les ocurre comprar una propiedad cash 300 mil? Él de una vez les va a sacar los números rapidito y les va a decir, no inviertan 300 mil. Inviertan los 300 mil, pero en cuatro propiedades, donde eso les va a generar extra dinero en vez de meter solo a una sola propiedad. Y en el caso mío, obviamente ustedes siempre me van a decir, Alexandria, es que yo quiero comprar, pero no es que, y yo voy a decir, no hay problema, yo te voy a ayudar, pero primero tienes que hacerte preaprojar. Porque, ¿tú sabes lo que pasa? Es que mucha gente confunde los realtors con taxistas, ¿sí? Y entonces creen que nosotros nos la pasamos solamente volteando en el carro, por aquí, por allá, y somos como guías turísticas, digámoslo así. No, nosotros también somos personas que tenemos una familia, tenemos responsabilidades, y que vivimos 100% de nuestra profesión. Y como ustedes saben, a diferencia, por ejemplo, del abogado que cobra por un contrato o por hora, o en el caso de Orestes, también él solo cobra si se cierra la transacción, es que él gana. Y en el caso mío, si yo también cierro la transacción, es que yo cobro. De lo contrario, no cobramos. Entonces, para nosotros el tiempo es plata, es oro, definitivamente. Así que, nada, muchísimas gracias, William, por acompañarnos hoy. Ha sido, de verdad, tremenda, tremenda bendición. Estoy segura que vamos a seguir adelante con muchísimas otras personas ayudándonos en el campo legal, en el campo de bienes raíces, que es lo que te especializas. Orestes, de All in One Mortgage, muchísimas gracias por todo tu apoyo durante todos estos años que hemos estado trabajando, por guiar a mis clientes, por contestar tu teléfono, aunque estés en Grecia, aunque estés en Italia, pero muchas gracias. Gracias a ti. Y Ingrid, muchísimas gracias de corazón por concederme el privilegio de poder compartir este testimonio. Muchas gracias. Fue todo un placer estar aquí con ustedes y dar mi testimonio verdadero. Verdadero, así es. Y gracias a ustedes por estar viendo este programa de Real Estate y mucho más. Y manténgase en sintonía porque vienen muchísimos otros temas de interés y no se lo pueden perder. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 ¡Gracias!